La casa de los famosos, porque fíjense, ah, oigan, fíjense que acaba de subir el burro Van Ranking esta fotografía, a ver Rubén, si ya me la tienes para poderla subir, por favor, vamos a verla, fíjense lo que subió el burro Van Ranking, en donde, pues, saca una foto de su hermana en el hospital, y dice, les pido de todo corazón buena vibra para mi hermana, hoy es el día más feo de toda mi vida, sé que va a salir de esta, vamos a hacer mucha oración, chicos, o la hermana del burro, dice, ánimo, mi querida, hoy sana historias, sigue, estoy seguro de que pronto estarás fuera de ahí, dame la oportunidad de verte fuera de ahí una vez más, híjole, a mí me estremeció mucho esto, en verdad, obviamente, mi querido burrito, que estamos contigo, le damos toda la buena vibra, te mandamos un beso para ti, para tu hermana, que no sabemos a cierta, a ciencia cierta, qué es lo que le pasó, pero con mucho gusto, toda la buena vibra para ti, para tu hermana y para ti, en verdad, que Dios los bendiga, y que obviamente, este, híjole, pues, que les vaya muy bien, con mucho amor y con mucho cariño, este, lo decimos y con mucho, mucho respeto también, la verdad. Ay, Dios mío, qué fuerte, qué fuerte, pobrecito, el burrito, la verdad es que estaremos ahí investigando cuál es el estatus del hermano, qué le pasó, pero sí es muy lamentable, y ahí vemos que el burrito, pues, obviamente, está sufriendo por su hermana, no está padre, no está padre. Ay, Dios mío, qué feo, ¿no? Elizabeth Lourdes, Martínez Vázquez, qué lindo el video de Edith González, buena MacArthur, y se nota que Michel es un amor, me caes muy bien y me encanta verte, ay, gracias, bonita, te quiero mucho. María Guadalupe Carrillo, Damasco, pobre Jorge Adalesio, ya van varias veces que le roban la delincuencia, está la orden del día y las autoridades dormidas. Fabiola, sí, se me hace una falta de respeto que suban fotos de las personas cuando están hospitalizados, pero sanidad para todos los cercanos, ¿no? Y hay mucha gente que piensa como tú, Fabiolita, que sí, lo ven como, güey, no hagas eso, pero, hijo, la idea es como de cada quien, ¿no? Pero yo pienso un poco como tú, la verdad. Por eso nos encantas, tú eres de corazón, dice Patricia Díaz. Yasmín, daimos, Mich, casi no puedo comentar por el trabajo, pero aquí está. Yasmín, no te vayan a correr, manita. Ay, ponte, ponte a facturar, a hacerle las facturas al jefe. Gracias por vernos, hermosa. Lau Mats, hola, Mich, me encanta tu programa, te escucho mientras estoy en el D-Mine. Ay, que muy bien, tú, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí está la situación, querido público. Y ahora nos vamos con la Casa de los Famosos, porque fíjese que la Casa de los Famosos, pues, sigue dando de qué hablar. Y ayer en la gala, pues, tuvieron a Lucía Méndez, a René Franco, que me encantó que lo tuvieran ahí. A Marie Claire Hart, a Marcela Mistral, que es la esposa de Poncho Nígiles, y a Eduardo Videgaray. Pues, miren, ahorita, a ver, vámonos por partes. Lucía Méndez, este, ahí andaba la mujer. Hay un beso a Lucía que ahí, este, muy bien, metiéndole sal y pimienta, este, al asunto. Y contando sus puntos de vista, mi Lucía, pues, muy guapa que se veía a Lucía, ¿no? Ahí andaba. Fue esta niña, Marcela Mistral, fue Marcela Mistral. Y en verdad, yo les voy a decir una cosa, yo sí pienso que Poncho es muy machista y es muy misógino. Yo sé que Poncho es un hombre con muchos seguidores, pero por eso que, al final del día, sí creo que es un hombre muy machista. Que sí, que sí le gusta hacer al hombre, como que el hombre vamos acá y la mujer para abajo. Sí, sí creo. A lo mejor ni siquiera se da cuenta, pero sí creo que lo hace, este, Poncho de Nígiles, muy evidente, esta situación. Hay que decirlo, le mete mucha sal y la pimienta a la casa, eso sí es cierto. O sea, la verdad es que creo que Poncho se está arriesgando mucho al momento de meterle mucha sal y pimienta a la casa, porque sí lo hace, porque todos los demás, la verdad, están medio de hueva. Pero Poncho, hay que decirlo, Poncho, Sergio y ¿quién más? Y hay por ahí Nicola, que también está ya como siendo muy más protagonista, le están metiendo sal y pimienta. Todos los demás, pues, están en su papel de, ah, quedó bien, así, ¿no? Como medio de hueva. Y la verdad es que los que acabo de mencionar son muy arriesgados, pero sí hay que decirlo. Hay Wendy, Wendy también, toda la sal y la pimienta, me encanta. Y me encanta que Wendy no está usando una estrategia, se ve que Wendy está siendo ella. O sea, Wendy sí está siendo ella realmente. Que eso también me da mucho miedo porque es muy evidente que Poncho y Sergio la están utilizando, ¿no? O sea, que Poncho y Sergio la están utilizando, pues, porque saben que es la más fuerte de la casa. Y que también Wendy, aunque Wendy es como la más estrella de todos los que están ahí adentro, este, pues, Wendy está impactada con este mundo de la tele. Está como, wow, ellos son de, o sea, como que Wendy está cayendo. Wendy como que no se ha dado cuenta que no necesita de ellos. O sea, Wendy es la más estrella de todas, de los que están ahí. Y aún así, este, Wendy se está como, wow, con ellos. No sé si me explico. Y todos están, bueno, al menos Poncho y Sergio están utilizando a Wendy. Pero bueno. Y la cosa es que ayer estuvo Marcela Mistral y como que en todo momento defendiendo las posturas machistas de Poncho, ¿no? Que digo, pues Marcela al final de ella como su mujer, pues, lo defiende. Pero no está padre. No está padre porque, pues, sí, Maricler, lo que sabe cada quien que Maricler a mí me encantó. Y lo repito, cómo se le puso y cómo lo enfrentó. Y Maricler sí sacó de sus casillas a Poncho porque Poncho estaba enojadísimo. Porque nadie le dice al señor sus cosas. Y Maricler sí le dijo las cosas como las pensó y se lo fregó. Que la gente está diciendo, es que Maricler se metió con la edad. Pues Poncho también se mete con la edad de los jóvenes. Dice que son unos huevones. Dice que son unos que no quieren trabajar. Pues ni modo, si te metes con la edad, pues, que no te enojes cuando se metan con la tuya. O sea, esa es una realidad, querido público. Y, bueno, pues, Maricler no en ningún momento generalizó. Maricler le dijo a él que él, pues, en su momento también le dijo, pues, a Maricler. Entonces, pues, nada más que aguante varias que hay gente que se lleva, pero no se aguanta. Esa es una realidad. A mí me encantó todo lo que Maricler le dijo. A mí me pareció perfecto. Y Maricler se estuvo defendiendo de todo porque si la estuvieron acusando todo, es que te metiste con la edad, dijiste que era su último proyecto. Bueno, pues, fue como la manera en que Maricler se defendió de Poncho en Iris. No en contra de la gente de los 50 años, porque no generalizó. Ahí sí creo que todos también se pusieron la camiseta y les quedó el saco y se pusieron ahí a decirle. Pero, bueno, Maricler, muy bien. Y luego René Franco, que me encantó René Franco, porque ese sí, miren, sin tapujos, sí le dijo a Eduardo Vidragal, tu mujer es una falsa. Y tu mujer, este, dijo que quería jugar en los dos. Porque yo no entendía. O sea, yo decía, ay, me encanta Sofía y Sofía muy bien y todo. Pero me acaban de decir, no, micho, es que no lo hiciste. Pues, no lo puedo ver todo el día, chicos. Yo salgo, yo me salgo de la casa. Yo estoy de las seis de la mañana parado, pero no prendo tele porque estoy haciendo el programa. Hago el programa a las ocho, acabo a nueve y pico, cierro la computadora, me voy al gimnasio, hago unas cosas para la plataforma, regreso, me baño, como, y me voy para multimedios, hago radio, me voy a multimedios, regreso. Y hasta ahí en la tardecita, si no tengo entrevista o algo, es cuando puedo ver la casa de los famosos un ratito, pero no lo puedo ver todo el día, me encantaría, pero ahora soy un domingo ocupado. Entonces, este, al final del día, pues, que Sofía, ya ven que fueron a gritar con un megáfono allá afuera de la casa, de que Sofía está siendo bien hipócrita, está jugando con los dos, porque Sofía resulta que quiere quedar bien con el cielo y con el infierno, que son los cuartos. Entonces, ahí es como que Poncho y Mayer dijeron, pues, ¿cómo, güey? O sea, no íbamos a ser un equipo y no íbamos a ser leales entre nosotros y que el equipo infierno iba a ser el equipo y ahora necesita que también te quieres llevar con los del cielo. Entonces, pues, ahí como que delataron a Sofía y Sofía, híjole, se puso como muy mal y, bueno, pues, al parecer va a ser la nominada. Yo creo que hoy la van a nominar porque hoy es gala de nominación y va a ser gala de nominación y seguramente va a salir dominada Sofía Rivera. Y cuando llevaba un camino muy bien trazado, estaba jugando muy bien, pero creo que con esto ayer sí la cagó mucho y sí, sobre todo con la gente de la casa. Y así como que, ¿no? Y también, de hecho, el Apio se echó un comentario de, no, pues, yo la verdad es que sí, soy el team infierno, pero, pues, también en el cielo hay gente bien linda y no sé qué. Y Poncho se le quedó viendo. O sea, Poncho quiere que los del team infierno sean team infierno, no que estés llevándote con otro. Entonces, cuando el Apio dice eso, como que Poncho se enoja y que se agarra el Apio a la Wendy y dice, vente, madre, ¿qué pasó? A mí me encanta la Wendy. Y dice, a ver, ¿crees que Poncho se enojó cuando dije lo de eso? Sí, 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 te hizo cara. Como que se enojó mucho este Poncho, porque quiere que los del team infierno sean team infierno y que no se estén llevando cielo con infierno, en fin, bueno. Entonces, que también ser tan, luego, tan mandón como esta madre. Pero, bueno, aquí la cosa es que, dice por acá, yo no conocí a Wendy, no sé si es la más famosa, Alejandra Pinson. Pues, ahorita checa las estadísticas y Wendy es la más famosa de todos los que están ahí, la más famosa. Pero, bueno, la cosa es que eso pasó ayer en la casa de los famosos. Y de Garay, al momento de querer defender a Sofía, pues, dice, no, pues, sí, o sea, yo creo que no hizo bien, pero se puso a defenderla. Y el señor, este, ¿cómo se llama? René Franco le dijo su verdad. Dijo, no, 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 a ver, pues, no la riegas, güey. O sea, tu mujer hizo esto, esto, esto. No, estuvo re bueno. El día de ayer la casa de los famosos no se lo pueden perder. La verdad es que sí se están empezando a tejer las cosas. La Barbie, pues, la Barbie está como que, fíjense, la Barbie se me hace muy, muy inteligente que acaba de entrar. Yo repito, es una desventaja. O sea, no se me, a mí no se me haría justo que ganara alguien que entró una semana después. Porque ya los que han entrado una semana después la tienen más fácil, porque no han vivido ya lo que han vivido otros. Ya, este, Jorge ganó como el líder de la semana. Se llevó a cerca a, a, este, a la vida. Sí, a la suite de líder. Y, pues, obviamente, las cosas ahí en la casa siguen haciendo todo lo que da. Dice, Carolina, no es que no se lleven, sino que sean leales, Belomich, para que... No, entiendo, entiendo perfectamente, Carolina, a lo que voy. Pero también, Poncho, no puede ser así de cerrado. O sea, no puedes nada más llevarte con tu gente cuando Poncho y Sergio también son traicioneros. O sea, lo que hacen, lo que hace Sofía y lo que hace Apio está bien. Tienes que colgarte de todas las lianas. Tú confieras en Mayer y en Poncho, Carolina, y por eso... Y te dejarías de llevar por otra gente por llevarte con ellos nada más para que te den la... 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 la puñalada trapera. Yo no. Yo creo que de Sofía es una buena estrategia la que está utilizando el llevarte con todos. Claro, séle leal a tu grupo, pero no por eso vas a estar retirando a otros cuando estos, en cualquier momento, te van a traicionar. Porque eso es lo que realmente están haciendo. Poncho y Sergio quieren como tener a ver a quiénes aquí y cuando vayan quedando menos, traicionarlos, patearlos y ellos quedar a ver quién de los dos. Que estos van a salir peleados, vas a ver. Poncho y Sergio, no dudes que... no dudes que vayan a salir peleados. Porque dicen que perro no come perro. Pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!